¡Auxilio! ¡Esto es un asalto! ¡Uno muy grande! ¡Auxilio! ¡Giganta, bájalo ahora! ¡Una supervillana está robando un banco! ¡Qué divertido! ¡Te dije que lo bajes ahora! Está bien, tú lo pediste. ¡Oh, no! ¡Wow! ¿Cómo aprendiste a hacer eso? En Atrapología Avanzada, es una optativa. ¡Oye! ¡No! ¿Quién tomó mis gafas? ¡Oye! ¡Giganta! ¡Bipa y Poaboo! ¡Tus gafas están en tu cabeza! ¡Crisis resuelta! Amiga, necesitas un curso de control de ira. ¡No tengo problemas de ira! ¡Oye, cuidado! ¡Oye! ¡Nadie se mete! ¡Con nuestra amiga! ¡Thunder! ¡Lightning! ¡Derrotemos a esta señorita! ¡Démasle todo lo que tenemos! ¡Oigan! ¡Deténganse o ya verán! ¡Batgirl! ¡Batgirl! ¡Ayuda! ¡Use todo mi poder en la pelea con Giganta! ¡Y ahora no puedo recargar! ¡No te preocupes! ¡Lo arreglaremos! ¡No podemos arreglarlo! ¡Debemos restaurar la electricidad o la ciudad entrará en caos! ¡Robaste mi arete! ¡Marguito! ¡Ya! ¡Pulla marea, mi abogado! ¡Cálmate, Giganta! Esta chica no tomó tu arete. Te ayudaremos a encontrarlo. ¡No! ¡Ella lo robó! ¡Cesa y desiste! ¡Cesa y desiste! ¡Giganta, bájala! ¡Ah! ¡Mis dedos! ¡Ah! ¡Gracias! Me pareces familiar. ¿Te conozco? No. Soy nueva en la ciudad. ¡No me gustas! Bueno, en este momento yo tampoco soy una fanática tuya. ¡Vamos, Giganta! Terminó el juego. ¡Pero me gusta este juego! Necesitas enfriarte un poco. ¡Oye! ¡Bien hecho, Frost! ¡Me lazo! ¡Lo perdí! ¡Puedo verte muy bien sin ellos! ¿Dónde están mis aretes? Ah, espera. Me voy a preguntar. Ya regreso. Chicas, tenemos un gran problema. ¡Giganta! ¡Ningún gigante detiene mi paseo escolar! ¡Aunque vayamos a un lugar aburrido! ¡Fuera de mi camino, Coach! ¡Oye! 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 ¡Regresa aquí! ¡Detente ahora mismo! ¡No lo creo! ¡Tú vienes conmigo! ¡Gatana! ¡A la derecha! ¿Qué? ¡Oh, sí! ¡No es justo! ¡Qué horror! Paseo escolar o no, debemos detenerla. ¡Vamos, chicas! ¡Baja ese auto, Giganta! ¡No quiero! Muy bonita. Es justo de mi tamaño.